Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, seguimos entonces con nuestras aplicaciones de consola En esta ocasión vamos a utilizar más de un tipo de variable Y vamos a ver cual es la salida que tienen cada una de ellas en la pantalla En este caso, como ya te dije en una ocasión Las aplicaciones de consola son aplicaciones que no poseen interfaz gráfica Y que son las aplicaciones ideales para aprender los fundamentos de cualquier lenguaje de programación En especial, el que nos toca es el visualbasic.net Bien, para ello vamos a archivo, como siempre, nuevo Y proyecto Ok, esperamos un rato que aparezca la ventana Colocamos que el proyecto es tipo Visual Basic Windows y aplicación de consola Lo vamos a almacenar en C-curso-bbenet Ok Y la aplicación se va a llamar Tipos-variables Bien Vamos a crear un directorio para la solución Le marcamos aplicación de consola Y estamos creando el proyecto Tipos-variables Bien Como ya sabes de los videos pasados Se crea lo que se conoce como el módulo El módulo 1.bb Ok Y también adentro crea el sub-main Vamos a dejarlo todo así No vamos a cambiar los módulos Y vamos directamente a la codificación En primer lugar Vamos a recordar como Capturar una variable string Si te recordabas En una oportunidad Hicimos el programa Hola Mundo Mensaje En pantalla En pantalla De bienvenida Ok Aquí colocamos entonces Console.WriteLine Y aquí dentro de WriteLine Colocamos el mensaje que Era pertinente En este caso Bienvenido Bienvenido Al curso De VisualBasic.net Tipos de variables Ok Ahí tenemos entonces La salida Lo que deberíamos En este caso también Podríamos colocarlo Con las comillas dobles Con las simples Se ve como Como que fuera Un comentario Vamos a colocarlas Con las dobles Ok Vamos a Ejecutar Recordemos que Esto siempre tiene que tener Un console.WriteLine Para que Pueda hacer la pausa Ok Guardamos todo Y le damos Depurar Iniciar sin depurar Control F5 Tenemos Bienvenido al curso De VisualBasic.net Tipos de variables Recuerda que mi console Es distinta Por el Windows XP Bien Bien Entonces Vamos a Continuación A ver Los diferentes Tipos de variables Por ejemplo Tenemos la variable Tipos de variables Por ejemplo Tenemos La variable String Vamos a colocar aquí Dim Nombre AsString Y de una vez Le asignamos El valor En este caso Podemos colocar Javier Martínez Seguimos Tenemos las variables De número Entero Dim Número Guión bajo Entero Recuerda que En este caso VisualBasic No es como el C Sharp Que es sensible A las mayúsculas Ok No es Case Sensitive Entonces Haz Integer Integer Ok Y le damos un valor En este caso El valor que va a tener Va a ser 1,2,3,4,5 Seguimos entonces Con Otro número El número decimal Número decimal Decimal As Se coloca Dobru La palabra Reservada Double O también Puedes colocar La palabra Decimal En este caso Sale la rayita Porque no hemos colocado El número En este caso 1,2,3,4,5 Bien Seguimos También tenemos La variable Booleana Dim Variable Vamos a colocarle Var Booleana Recuerde que la variable Booleana Es aquella Que nos permite Dos valores El verdadero O el falso As Boolean Lo tenemos Y colocamos Inicialmente Falso Seguimos Tenemos también La variable Caracter De todas maneras Sería bueno Sería bueno Que Ubicar En un libro Si lo tienes A la mano En internet Los tipos De variables Que hay Para que Te documentes Un poco más Ok Y le colocamos Igual Vamos a colocarle Un carácter X Cualquiera Muy bien Entonces Ahora vamos a ver La salida De ellos Por La Pantalla Console Punto Write Line Y colocamos Variable String Y colocamos Igual Concatenamos Y colocamos El Tipo de variable En este caso Es Nombre Tomamos Esta misma Para Guiarnos En referencia A las demás Son Cinco variables Entonces Variable Vendría Entonces Variable Entera Vamos a colocar Los valores Integer Así Las palabras Reservadas Integer Sería Ampersand Número entero Tenemos Tenemos La variable Decimal Ok Y colocamos Un número Decimal Número Decimal Guión bajo Decimal Muy bien Seguimos Con La variable Tipo Boolean Boolean El valor Es Falso Es Perdón El valor Es Bar Boolean Seguimos Entonces Con La Bar Char En este caso La variable Character Aquí Sería Variable Char Y colocamos Aquí Bar Y un Bajo Character Vamos a tratar De Respetar Lo que Ya Hicimos En un Principio Y aquí Vamos a Traernos El console Readline Vamos a Colocarlo Aquí Al Final Bien Si Una Otra Entonces Con Esto Ya Deberíamos Poner A Funcionar Nuestro Programa Ok Le damos Ejecutar Iniciar Sin depurar Y Entonces Tenemos Los Mensajes En este Caso Bienvenido Al curso De Visual Basic Punto Net Tipo De Variables Variable String Javier Martínez Este Que Vemos Acá Nombre Variable Integer 1 2 3 4 5 La Que No Tiene Punto Decimal Variable Decimal La Que Si Tiene Punto Decimal Que En Este Caso Según El Windows Es La Coma 123 Punto 45 Que El Sustituyó Con Coma 45 Variable Boolean Que Es Falsa Y La Variable Tipo Chart Que Es X Lógicamente Hay Otro Tipo De Variables Que Puedes Examinar Como Ya Dije En Un Manual Por Internet O A Medida Que Vayamos Trabajando En El Curso Vamos A Ver Bastantes Tipos De Variables Bien Esto Ha Sido Una Breve Introducción A Las Variables Cibernautas Espero Que Haya Quedado Claro Cómo Se Utilizan Las Variables En Visual Basic Y Nos Veremos Entonces En El Próximo Video Donde Vamos A Ver Controles En Los Formularios Estamos Haciendo Lo Siguiente Estamos Tratando De Combinar Combinar Las Aplicaciones Tipo Consola Con Las Aplicaciones Tipo Winforms Para Que No Pierdas El Hilo Ni De Unas Ni De Otras Ok Al Final Vamos A Trabajar Con Los Winforms Por Eso Es Que Es Necesario Formarnos Valga La Redundancia En Esta En Este Tipo De Herramientas Con Los Winforms Entonces En Los Dos Próximos Videos Que Siguen A Continuación Vamos A Ver Controles De Winforms Te Esperamos En El Próximo Video Hasta Pronto Pronto Pronto